Hola, bienvenidos al podcast más corto del mundo. Tengo un comunicado que dar. Es una rectificación del podcast del otro día de la cerveza. La cerveza es muy buena. Es buena para la salud y está muy rica. Bebe Cruz Campo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo del podcast más corto del mundo.